Recomendamos utilizar las siguientes herramientas para la instalación de parquet. Un martillo, una sierra, un lápiz, un cuchillo, un bisel, un metro, una capa de subsuelo o cola de parquet y un kit de instalación, una palanqueta, cuñas y un taco de impacto. Utilice guantes de protección al cortar la capa de subsuelo. Gracias al sistema de CLIC Uniclinic Multifit no necesita ni clavos ni cola. En lugar de eso, se trata de un suelo flotante cuyas piezas van fijadas entre sí. Si necesita medir dos veces, hacer una marca pequeña, empujar el bloque o conseguir un ángulo perfecto, es buena idea cortar con una regla plegable, un bolígrafo y una escuadra. Recuerde, si mide dos veces solo tendrá que cortar una vez. ¿Necesita más consejos? Eche un vistazo al resto de tutoriales de QuickStip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!